práctica con técnica de bisectriz en esta ocasión veremos cómo debemos utilizar el aditamento snap para la toma de radiografías en técnica de bisectriz cada serie radiográfica tomada con técnica de bisectriz también contiene cuatro radiografías de aleta mordible para examinar las áreas interproximales utilizando este tipo de lengüetas que veremos a continuación cómo se utiliza el snap es este aditamento que nos va a ayudar a tomar las radiografías con técnica de bisectriz este extremo del snap es para tomar el área de incisivos sean superiores o inferiores y este extremo es para la toma de piezas posteriores aquí también es importante la colocación del punto de referencia que tiene cada radiografía yo considero importante que lo marquen para que cuando se esté realizando su práctica no se olvide cómo colocar ese punto se introduce la radiografía en este extremo cuando vamos a tomar radiografías de incisivos superiores y el punto de referencia siempre deberá quedar hacia donde el aditamento sostiene la radiografía en el caso de la toma de posteriores este es el área donde vamos nosotros a colocar la radiografía es importante que el snap tenga estos pequeños dientitos para que pueda sostenerse la radiografía en este área del snap es donde el paciente va a morder para sostenerla dentro de la boca cuando se toman radiografías para zona anterior anterior el paciente sostiene el snap de esta forma cuando se toman posteriores solamente ocluye ya no detiene entonces aquí también el punto de referencia debemos colocarlo siempre hacia la parte gruesa del snap y hacia donde el paciente va a morder y donde el snap agarra la radiografía y se asegura cuando introducimos este pequeño seguro ok de esta forma esto es lo más que debe salir de radiografía si quedara demasiada radiografía de fuera como en este caso podría caber la posibilidad que no salieran los ápices de las piezas posteriores si nosotros lo agarramos muy hacia adentro del snap ok en este sentido que no salgan los bordes incisales ok entonces es importante la colocación de la radiografía así que salga solamente una orillita de la radiografía así que como pueden darse cuenta es un milímetro aproximadamente milímetro y medio lo que vamos a tomar y en esta posición nos va a servir para tomar superior derecho pero si necesitamos tomar superior izquierdo aquí también debemos mover la radiografía se voltea el snap y se coloca de nuevo la radiografía con la parte blanca hacia la parte gruesa del snap en este caso y en esta posición si vamos a poder observar el punto de referencia y de esta manera vamos a poder trabajar superior aunque izquierdo lo que nos puede ayudar a nosotros para tomar por ejemplo superior izquierdo nos va a servir para tomar inferior derecho y en caso de superior derecho ok aquí también por ejemplo nos va a servir para inferior izquierdo que tenemos superior derecho inferior izquierdo superior derecho o inferior izquierdo ok así bueno ahora para acomodar nuestro snap cuando estemos trabajando con paciente entonces continuando con acomodar la radiografía en el snap vamos a empezar a posicionar posicionar cada una de las áreas donde vamos a tomar radiografías ok ayudándonos con un tipodonto vamos a acomodar al momento de nuestra práctica y en la técnica de bisectriz la radiografía siempre debe hacer contacto completamente con el diente con toda la parte palatina del diente y la encía del paladar o con la cara lingual de los dientes incisivos y lo que viene siendo la parte posterior de la mandíbula. De tal manera que cuando nosotros vamos a acomodar la radiografía en el paciente, la radiografía debe de hacer contacto completamente, ¿ok? Así debe de quedar la radiografía, completamente pegada en lo que es la encía, ¿ok? Entonces, trabajando con tipo donto, como tiene la bóveda palatina más baja, pues nos va a quedar en una posición, este más o menos horizontal, pero lo importante es que haga contacto con toda la parte posterior de los dientes o con toda el área palatina, ¿ok? Entonces, la forma en la que vamos a introducir la radiografía en la boca del paciente es colocándola en este sentido y recordando que estos pequeños topes que tiene el SNAP no debe de pasar de ahí la posición de la radiografía, es decir, no debe quedar más adentro, así, ni debe quedar tan afuera, ¿ok? Entonces, la posición correcta es en bordes incisales y que los dos dientes queden centrados en el área que se va a tomar, ¿ok? Justamente centrados en la radiografía, ¿ok? Lo mismo va a ser para cuando nosotros posicionemos para lateral y canino, debe quedar en este sentido, ¿ok? Siempre haciendo contacto completamente con el paladar, la radiografía, ¿ok? En caso de trabajar con paciente real, pues el paciente deberá sostener la radiografía, así, con el SNAP, así, ¿ok? Y que ésta haga contacto completamente con el paladar del paciente, ¿ok? Entonces, tendremos así, centrales, perdón, centrales, ¿ok? Lateral y canino, ¿ok? Siguiendo la secuencia de la toma de radiografías, lateral y canino del lado izquierdo, bien centrados, ¿ok? Una vez que ya tengamos todo lo que son incisivos superiores, como marca la secuencia, empezaremos la toma de radiografías en piezas posteriores. Punto de referencia hacia donde el aditamento agarra la radiografía y lo blanco de la película hacia la parte gruesa del SNAP, ¿ok? El paciente va a abrir. Nosotros vamos a introducir la radiografía en este sentido. Ubicamos que el borde anterior de la radiografía quede en distal de lateral. Lo colocamos de esta manera, ¿ok? Y cuando ya está posicionado el SNAP, haciendo contacto con las piezas que vamos a radiar, le pedimos al paciente que cierre, ¿ok? No vamos a colocar el SNAP así y le vamos a pedir al paciente que cierre porque se le va a dificultar. Esta orilla de la radiografía va a raspar todo lo que es el paladar. Entonces, vamos a colocar la radiografía ligeramente con esta inclinación, ¿ok? No sé si se alcance a ver. Y después la vamos a acomodar hacia el paladar, ¿ok? Contactando el SNAP con las piezas que se van a radiar. ¿Sí? Entonces aquí tenemos premolares, ¿ok? Cuando vamos a tomar molares, podemos curvar ligeramente esta esquinita con mucho cuidado. Esto en paciente real. En tipodonto no es necesario porque el tipodonto no le molesta en esta parte, ¿verdad? El tipodonto no le molesta nada. Entonces, vamos a introducir la radiografía también con una ligera inclinación. Entonces, pegamos la radiografía en lo que son los molares, ¿ok? Voy a repetirlo. El paciente va a abrir. Vamos a colocar la radiografía ligeramente acostada o inclinada. Introducimos hacia la parte más posterior y luego adosamos hacia el paladar. Una vez que ya el SNAP esté haciendo contacto con las piezas que vamos a radiar, le vamos a pedir al paciente que muerda, ¿ok? Y de esta manera ya vamos a tener el área de molares, ¿bien? Entonces, esa sería la forma en la que se va a acomodar. Ahora, siguiendo la secuencia correcta en cuanto a la toma de radiografías, pues ya sabemos que empezamos por incisivos centrales, lateral y canino derecho. Después lateral y canino izquierdo. Continuamos con premolares del lado derecho, después premolares del lado izquierdo, molares derecho y molares izquierdo, ¿ok? Entonces, lo voy a repetir en cuanto a la toma de posteriores. En esta posición que tengo el SNAP, introduzco la radiografía ligeramente inclinada. Veo el borde anterior de la radiografía en distal de lateral, adoso hacia el paladar y le pido al paciente que muerda. Aquí está premolares, ¿ok? Si la secuencia me dice que después debo continuar, como estoy trabajando en maxilar, se van a ir tomando de derecha a izquierda. Entonces, ya tomé premolares derecho, voy a continuar con premolares izquierdo. Al cambiar la radiografía, ¿ok? Voy a voltear el SNAP que la parte gruesa, ¿ok? Que es donde va a morder el paciente. Voy a introducir la radiografía. Y coloco igual que del lado derecho. Introduzco la radiografía con una ligera inclinación, ¿ok? Adoso hacia el paladar, hay que fijarse el borde anterior de la radiografía en distal de lateral. Ubicamos el premolar ya, perdón, el SNAP en los premolares. Y después le pedimos al paciente que ocluya. Y de esta forma ya tenemos premolares, ¿ok? Voy a ir un poquito más rápido para que no esté tan largo el video. ¿Ok? Entonces, para trabajar del lado derecho, volvemos a acomodar nuestra radiografía y nuestro SNAP. Y tomamos molares derecho, ¿ok? Ubicamos el SNAP ya en las piezas haciendo contacto y el paciente ocluye. Molares derecho. Molares izquierdo. ¿Ok? Aquí lo tenemos, molares izquierdo. Una vez que haya terminado con el maxilar, entonces iniciamos en incisivos inferiores. Entonces, volvemos a colocar la radiografía, ¿ok? Y vamos a introducir la radiografía. De hecho, ustedes al momento que estén trabajando con paciente, pueden presionar esta parte para adosarla hacia lo que sería ya sea lingual o palatino. Es decir, si yo acomodo así a mi paciente, puedo introducir el SNAP y con mi otra mano presiono acá atrás. De esta manera, puedo liberar esta parte del SNAP para que el paciente lo pueda sostener correctamente. Entonces, les recuerdo, toda la zona de anteriores, el paciente sostiene el SNAP en este sentido. En inferiores lo va a sostener así. Entonces, incisivos inferiores, coloco la radiografía, presiono en la parte de atrás del SNAP, libero esta parte para que el paciente pueda sostener el SNAP. Bueno, siguiendo la secuencia, tenemos incisivos centrales. Bueno, aquí el tipodonto pues se abre completo, ¿no? Ok, incisivos centrales. Después vamos a colocar, centrando la radiografía en lateral y canino, lado izquierdo. Aquí también, pues el paciente va a sostener lado izquierdo, continuando con lado derecho. Ok, siempre la radiografía haciendo contacto con toda el área lingual, ok, lateral y canino. Vamos a colocar ahora para tomar inferiores del lado izquierdo, que así lo marca la secuencia. Ok, vamos a ponerlo. Ok, al momento que introducimos la radiografía, esta no debe quedar encima de la lengua. Siempre las radiografías deben quedar entre los dientes y la lengua quedaría así. Ok. Aquí, entre dientes y lengua. Y bueno, ya que está ubicada, que está ubicado el aditamento haciendo contacto con los dientes que vamos a irradiar, es que le pedimos al paciente que ocluya. Ok. Premolares izquierdo. Cambiamos. Bien. Premolares derecho, ok, ya está haciendo contacto el SNAP y ocluye el paciente. Molares. Molares izquierdo. Haciendo ya contacto el aditamento, le pedimos al paciente que muerda. Esto es cuando estén ustedes trabajando con paciente real, porque si no lo hacen así, al momento que si la radiografía, perdón, el SNAP queda separado de los dientes, de esta manera, y ustedes le piden al paciente que muerda, van a lastimar la encía del paciente. Entonces, vamos a colocarlo en este sentido, ya que esté haciendo contacto, le pedimos al paciente que muerda. Y esa va a ser la forma más cómoda y no van a lastimar al paciente. Y bueno, ya que tomamos toda la secuencia de maxilar, de derecha a izquierda, mandibular de izquierda a derecha, vamos a recordar que cada serie radiográfica lleva cuatro aletas mordibles, por lo tanto, vamos a utilizar estas pequeñas lengüetas, que lo vimos cuando dimos las técnicas de aleta mordible, que se trabajan con XIPI, o sea, aleta mordible se puede tomar con XIPI en técnica de paralelismo, o con estas lengüetas en técnica de bisectriz. Como ustedes vieron, las lengüetas se doblan, ¿ok? En aleta mordible, recuerden que el punto de referencia no importa para dónde lo coloquen, ¿ok? Pero si les sirve a ustedes de referencia, que siempre lo vayan a colocar hacia superiores o hacia incisivos, perdón, superiores o inferiores, pues ya es cuestión de ustedes. Aquí como tip, yo les aconsejo que cuando trabajen este tipo de técnicas hay que curvar ligeramente la radiografía, no doblarla por completo porque entonces sí harían una marca en la emulsión y eso nos va a echar a perder la radiografía, pero sí curvarla ligeramente para que incluso la pueden poner así en su dedo para que no se haga ningún tipo de doblez, ¿ok? Vamos a tomar premolares, ¿ok? Vamos a introducir, vamos a acomodar la radiografía de tal manera que el borde de la radiografía, vamos a recordar que siempre debe quedar en distal de lateral, ¿ok? A ver, no se alcanza a ver ahí en la cámara, así, ¿ok? Ahí está, distal de lateral y nosotros pedimos al paciente, sosteniendo la lengüeta, que ocluya. Y de esa manera, pues angulación de 10 grados positivos, vamos a centrar el cono hacia la parte blanca de la película con angulación vertical de 10 grados y ahí tenemos nuestra aleta de premolares. Incluso fíjense cómo se alcanza a notar el borde de la radiografía que se observa ahí en distal de lateral. Bien, vamos a tomar cuatro aletas mordibles, dos de premolares y dos de molares. En molares vamos a introducirlo más posterior de manera que el borde anterior de la radiografía nos quede a mitad del segundo premolar, ¿ok? Bueno, aquí voy a sostener por acá porque el paciente este no hace mucho caso, ¿verdad? Entonces, aquí ya nuestra aleta, fíjense cómo la lengüeta está ahí, y nosotros podemos tomar perfectamente aleta de molares y en consideración de que el paciente tuviera el tercer molar impactado en una posición horizontal, debemos colocar un poquito más posterior la radiografía para que salga completo, ¿ok? Entonces, estas son las aletas mordibles, vamos a tomar del lado derecho y del lado izquierdo, ¿ok? Vamos a sostenerla por acá. Claro que cuando ustedes estén trabajando con paciente, la forma de sostenerla es agarrando la lengüeta y pidiéndole al paciente que ocluya, ¿ok? Así. Premolares. Colocamos un poco más hacia atrás. Ahí. Ok. Molares. Colocamos así. La curvatura que le hicimos a la radiografía nos ayuda a que cuando el paciente vaya ocluyendo, esto no haga que la radiografía se incline. Es decir, cuando ustedes están trabajando y la radiografía no está ligeramente curvada, cuando el paciente ocluye, pues esta esquina pega en el paladar y la radiografía se hace así. Entonces, quedan inclinadas las radiografías y pues eso no nos va a servir, ¿no? Entonces, siempre es como tip, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer, pero siempre hay que asegurarse que la radiografía quede completamente derechita para que no salgan bien las piezas, ¿ok? Que se puedan examinar tanto superiores como inferiores. Entonces, esta es la técnica de bisectriz con todo y sus radiografías de aleta mordible, ¿ok?